Este año regirá un nuevo sistema de justicia laboral. El Poder Judicial será el encargado de resolver los conflictos que surjan entre patrones y trabajadores. En los conflictos entre sindicatos y patrones, un juez se encargará de solucionar las diferencias de carácter colectivo, las relaciones obrero-patronales, la productividad empresarial y así mantener la paz social. La justicia laboral será nuestra responsabilidad. Poder Judicial del Estado de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.